Sigo con la bruta caja y un bajo clásico que me deja estático y que me hizo fanático Un estilo de track conocido como rap que al momento de sonar me hace que vaya al apajo Voy a acorde como putras, como acorde de V.S. para el DJ play to jazz Y ver puestos subiendo en el bilino hasta que me vuelva loco y al sonido les de brillo Como la voz de check que va encima de un track, calificado 100% rap Como el beat squat va sin dar para atrás, sin más que dar ya que es lo oscuro rap Siguele, síguele con el mastigo, oscuro under round ya que del poco se ha quedado pegado Como no en tu pausa, es que por tanta pauta y con mi mente soporta Mi mente se porta apaga la puerta Solos en la zona sudando rap de los solos En la zona sudando rap de los solos En la zona sudando rap de los gemo, gemo, gemo En la zona jugando rap pero solos